Hola de nuevo amigos y bienvenidos a otro episodio de Airbound Zero. En el episodio pasado nosotros detuvimos una protesta en el zoológico ahí debido a que algunos animales están enloqueciendo con una melodía extraña, así Justin Bieber Baby, baby, no, 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 no los quiero atormentar ahora, así que sigamos nuestro camino porque no hay tiempo que perder. Entonces, vamos corriendo, 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 y bueno, si se preguntarán, aquí ya se despejó todo, los animales, todo, ya se volvió la calma, pero los cuervos me siguen hueyando, así que vamos a matarlos. Show no mercy with the Krauss, ya mucho, referencia a Slayer, ¿no? Ya, otra serpiente, vamos a hacerla, vamos a molerla, batazos, ta, 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 ya, ya, mucho. Entonces seguimos por este camino y vamos a llegar hasta acá del puente, ya, los policías. Bueno, ustedes no sirven pa' nada, huey, tuve que hacer yo rescatar a la niñita del cementerio, tuve yo que hacerla, huey, al zoológico, y aquí ustedes están pa' puro bloquearme el paso. Son unos conchas de su madre. Vamos a hablar. Ya. ¿Qué tienes que decirle en tu defensa? Abuelo, no. Bueno, profundo nueva caverna, hay una cosa extraña que parece una roca. Es tan extraña que definitivamente deberías echarle un vistazo. Ah, gracias. ¿Y usted qué dice? Ya, eh... La protesta ya ha sido... sofocada. Aunque yo no puedo ver por qué la... por qué los viajes se han... han sido restringidos. He oído que tú puedes comunicarte con telepatía. ¿Has oído que toda la gente está hablando de ti? Pero probablemente no tiene necesidad de escucharlo. Bueno, soy famoso, pues sí, rescaté a una niña y... hice toda la pega que ustedes deberían hacer. ¿Cómo no va a ser famoso? Así que, vamos a atacar a este 100 pies. Y vamos a pasarnos todas las peleas por el ano. Así que... 100 pies biónico. ¿Un platillo volador? Aquí hemos llegado, güey. A ver... Ya veo otro 100 pies biónico. Esta güeya... Esta güeya no pega en caleta, pero... Pero son resistentes, güey. Pueden resistir a más de un pecado. Y aquí llegamos a una caverna. So... Tenemos que llegar hasta esta caverna. Es como... Oh, una roca con una forma de un cobollo gigante. A ver... Fumémoslo. A ver... Bueno, aquí, cabrón. Aquí es donde le sirve la telepatía. Así que ocupémosla al lado de esta roca. Virus sintió que... Una pregunta entró en su mente. ¿Quién ha perdido su cola? Bueno, está en la adivinanza que supuestamente nos hace el cobollo gigante. Encontrando la página en el diario de su bisabuelo... Virus encontró un fósforo y se fumó el cobollo. No, mentira. Virus leyó fuerte. El olvidado de la nave que navega al cosmos. Mira, estoy cuenteando. No dice eso el diario, pero ya, bueno. Dice algo parecido. Autosuggestión y güeyas. Y me voy en la vea, hola, loco. El bajo, güey. Así que, cabros. No usen las drogas. Porque si no van a teletransportarse a un mundo lleno de nubes y... ¿Soy un gato en que nada, güey? No, güey. Definitivamente yo no estoy bien, güey. ¿Has oído del dulce mágico que da fuerza y poder a un niño necesitado? No. Son puros disparates. Ah, ya veo. Tú no eres tan necesitado, así que no lo necesito. ¿Ya? Bueno. ¿Dónde estoy, güey? Eres una persona extraña. Pero por alguna razón... Te quiero. Gracias. ¿Pero podrías decirme dónde estoy? No. Ok, sigo. No. ¿Dónde estoy? Me gustaría que pudieras ir al castillo a ver a la reina Mary. Pero si yo no sé dónde queda eso. Yo no sé ni dónde estoy. Este lugar no está en el mapa, güey. ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy? Si necesitas el anciano benevolente. Anda a la fuente de la reina Mary para su ayuda. Él oirá tus llantos y... ¿Te ayudará? Tus llantos, recuerda. Tus llantos, ¿ya? ¿Muchos? Sí, tus llantos. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que yo te dé la bolsa grande? Bueno. Bueno, ¿puedo tomar tu tarjeta de crédito por un momento? ¡Ah! Me quiere estafar. Bueno, sí. Gracias. Te la devolveré. Pero sin dinero. ¡Ja, ja, ja! Porque te voy a estafar. Ya. Ok. Ya, contenta me has estafado. Ya. Bueno, eso está bien. Así que te devolveré la tarjeta de crédito. Así que... Un regalo para ti y la bolsa grande. La carga es demasiado grande. Recuerda y... Recuerda venir y... Ya, sí, sí, sí. Es por eso tengo la mochila llena, así que... Ya, no vamos a hacer de... Difícil de elección. Ya. 1, 2, 3, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Ya. Acuerda. Adiós. No debería haber hecho eso. Ok. Ya me dieron la bolsa grande y... ¿Y saben qué tienen eso? Tienen un montón de cogollos. Entonces cada vez que lo fuman recuperan HP. Súper conveniente, ¿eh? Vamos a meternos en las casas. Soy la... Soy el imitador misterioso. He transferido 6247 en tu cuenta. Ya, bueno. Este buen se cree teléfono. Este buen se cree teléfono. Así de simple. Ya. Después de la cantidad que hayas gastado, el balance es 5647. Oh, tengo harta plata, güey. Ya. Gasta tu dinero inteligentemente. Bueno, el siguiente nivel requiere 464 puntos de experiencia. De todos modos, ¿quieres guardar? Bueno, yo nunca he guardado legalmente. Solamente con save states. Pero... Yo no... A mí no me gusta abusar de los save states. Así que voy allá y he guardado tu progreso. Buenas noches. Sí, voy a continuar porque no quiero dejar el episodio hasta aquí. Recién estamos comenzando, obviamente. Y vamos a... A ver con este. Bueno. Tengo este... Este... Este arete rojo. No, este arete... Este arete roto. Voy a llevarlo a la fuente. Apuesto que va a transformarse en un arete mágico. Bueno, si tú lo dices. Yo no sé ni dónde estoy. Ya, usted. Lleva una semilla roja. Y colócalo en la fuente. Y se va a transformar en una hierba mágica. Ya, bueno. No sirvan de mucho, pero ya. Voy a tenerlo en cuenta. ¿Y usted? Soy la... Soy el guardarropía misterioso. ¿Necesitas algo? Por supuesto. Ya, voy a dejar... Este pan. Sí, ¿algo más? Life of Cream. No me va a servir de mucho. Voy a llevarlo a tu casa. Y... No, gracias. No quiero que me guardes nada más. Sí. Voy a explorar todas las casas. Porque somos... No, no somos rudos por explorar todas las casas. Sino que somos curiosos. Uy, qué extrañas vestimentas llevas. Seguramente atraerán un monstruo. Ah, monstruos. ¿De qué estás hablando? Estoy tan avergonzada. Ah, ¿por qué crees que...? Ya, son mujeres. Desearía meterme en un hoyo. What the fuck? Se crea el estruo. Se crea el estruo. Entonces ahí... Ya, y me acabaría de hablar con toda la gente, así que... Así que vamos a... En profundo en las... En los bosques. Hay un... Tipo que toca guitarra. Un ermitaño. No sé mal de un hombre. Después de todo... Es un gran poeta. ¿Sí? ¿Has visto un hombre que dice... Que no puedes partir... Con alguien que no has conocido? No. Deberías conocerlo. Yep. ¿Afuera? ¿Mundo afuera? ¿De qué dice? Ya. Cero aporte. Ya, este. ¿Te molesta que... La infelicidad y la... Y la desfortuna... Te... Te siguen a todas partes? Sí. Si decías... Si... Si no te gustaría encontrar nunca problemas... ¡Quédate en casa! Sí. Profundo. Ya. Ok. Y aquí... Hay un hospital. Así que... Vamos a hablar con esta señora... Y nos va a... A sanar. Miren. Así que tenemos todo repuesto. Tenemos tres melodías y todo. Y... Bueno, aquí hay negocios. Las tiendas que dicen siete. Eso son negocios. Entonces... Pero como... Todavía no tenemos ni una moneda... Vamos a... Ir para... Acá. Sí. Puedo caminar en el cielo. Groucho. Bueno. A esto... No hay que matarlo. Sino que... Ya. A esto no... A esto... No hay que matarlo. Sino que... Hay que... Dejarlos que ataquen hasta que se aburran. Groucho dijo hola. Y después se fue. Yo no sé cómo. Pero la experiencia de virus se incrementó. Ya. Dead size. Estos son malos. Hay que matarlos al tiro no más. Ok. He exterminado dead size. Buen que mierda. Ojos que te atacan. Este lugar es lo más volado que he visto en mi vida. Aparte de la... Del let's play que hizo este... Ardepad. Pisa buena de que... De la ciudad droga de porcherión. Bueno. Ya. Aquí. Esto. Aquí vamos a necesitar. Eeeem. Ya esto. Defensa falta. No, no, no. A ver. Puta algo que... Que... No sé, güey. Ya sé qué más... Yo me largo, no. Virus currera. Ah, pero no funciona. Puta, güey. Conche tu madre. Me pegó crítico. Ya, entonces... Defensa falta. Para mí... Se incrementó por 41. Eso es súper conveniente. Así que les recomiendo... Que... Ya, ahora sí. Ya. Vamos a ver qué tal. Ya. Eso tienen que hacerlo porque... Porque... Esas criaturas son peligrosas. Son peligrosas. Así que deben tener cuidado con ellas. A ver. Y ustedes. Buffones. He recuperado mi fuerza... En la fuente de la reina Mary. Hay muchos agujeros... En el este de la ciudad. El sonido de otro mundo... Puede ser oído desde uno. Yep. Aquí lo está... Amorando. No es... ¿Cómo llegó hasta acá? Ah, por acá. Tu fuerza ha sido revivida... Solamente tocando... La... La... El agua de la fuente misteriosa. Yep. Y... Hemos repuesto todo el HP... Pero los puntos... Psíquicos no. No, sin embargo... También me gustaría... Ir... Por este puente. Ojalá que no me pesque ningún monstruo... Porque... Puta. Estas weas explotan. Así que... Concha de la madre. Me confundió. Concha. No, no, no... No, no, no... Porque si no... Estos monstruos que están acá... Me van a violar... Y eso no sería muy bonito que digamos... Bueno... A uno no hay... No le gusta que nadie lo violen, ¿no es cierto? Algo... Ya... Ya... Bueno... Y... Seguimos para acá... Para acá... Ya... Quiero un puente... Bueno... Puta la... Quiero llegar hasta allá abajo... Quiero llegar hasta allá abajo... Puta... That size... Sí... Cuando... Cuando incrementan su... Atache... Esos pueden ser... Un cacho... Ya... Ahí llegamos a la parte... Four eyes... Qué mierda... Y... Llegamos a estar... Bueno... Sí... Si... Si... Un gato nadando no fuera suficiente... Aquí hay un gato llenado en la tierra, weón... En... La... Tierra... Definitivamente... Definitivamente... El... No sé... Qué se fumaron los que se hicieron en este juego, weón... Adivina... Aquí está mi mano... ¿Ya? ¿Sabes lo que tengo en mi mano? Sí... Es verdad... Es un... Es... ¿Cómo se llama? Un... Magic Raven... Que te dará fuerza... Solamente... Se lo dio a la niña, weón... Ay... Si se cree niña, weón... A ver... Un mono... Por supuesto... Soy un mono... Que no canta... Los monos normales... No cantan... So... Así que... ¿Alguna pregunta? Mmm... No... No queda duda... No... Me preocupaba que... Pudieras responder esa difícil... Así que... Tú te... Tú te pareces mucho a la Reina Mary... Me pregunto por qué... A ver qué pasa si... No, ya... Nada pasó... Ya... No... Por acá no... Concha de tu madre... Hemos llevado mucho tiempo, weón... La guitarra ya... No puedo ni siquiera pensar... ¿Qué? He estado... Tocando la guitarra yo mismo... Debería haberlo sabido... Eh... La historia que te conté ahora... Es un secreto verdadero... Cuando te vuelvas... Realmente fuerte... Ven a verme... Tú has escrito... Esto... Así que no lo olvidaré... Yo no sé si... Tú escribes cosas... Lo olvides... ¿Qué? A ver... Qué pasa si... Ya... Nada pasó... Sí, no sé... Aquí hay que... Ocupar la telepatía harto... Ocupar la telepatía harto... Pero... Yo no sé qué hecho yo estoy haciendo... Ok... Aquí... Lo que vamos a hacer es entrar a este castillo que está acá... Ya... Hombre sospechoso... Dejaré pasar... Si adivinas este asustijo... Ja... Hago trampa... Sí, la respuesta es... Dos cocodrilos... Aunque yo no... Yo no te he dicho el asustijo todavía... Ya... Aquí... Aquí entramos a la corte de... No, todavía no... Estamos en el castillo de la Reina Mary... Aquí... Ella tiene... Pesadillas a menudo... Como que si estuviera... Cuidando un... Un niño apestoso... Ella llora... Estoy asustada... Estoy asustada... Ella empieza a cantar... Solo un poco... Entonces... Ella olvida la melodía... Y... Se despierta... Le pregunto qué experiencia he hecho... Qué experiencia he atravesado para que tenga esa pesadilla... No sé bien... Sí... Ya lo vamos a revelar... No quiero revelar spoilers... Porque sería muy malo... Muy malo... Ya... Y aquí entramos... A la corte de la Reina Mary... Nos está sintiendo muy bien... Ok... Sí... Su Alteza... Vamos a hablar con usted... Tenga la bondad de... Hablarme, por favor... Bienvenido, Virus... Aquí en Magicant... Todos son tus amigos... Puedes... Eh... Llevarte lo que deseas... O lo que quieras... ¿Qué? ¿Quieres escuchar mi canción? Perdón... Pero yo no sé... ¿Por qué no puedo cantar? Te pido que te aprendas la melodía... Solamente tiene ocho notas... Cuando te las aprendas todas... Ven... Y regresa para que me las cantes... Si solo pudiera oír esa canción... Ok... Lo voy a hacer por usted... Su Alteza... Y... Tú no perteneces aquí... Pero te consideran uno de nosotros... Con la... Con el gancho Onix... Puedes... Puedes venir... Desde cualquier parte... Hasta acá... Prométeme... Que si necesitas ayuda... Vas a regresar... Todos te aman aquí... Virus... En un sentido... No Jay... Obviamente... Así que... Regresamos a... Afuera del castillo... Bueno... Aquí si se pueden dar cuenta... Sé... Aquí... Hay... Muchos regalos... Oh... Me perdí... No... Me perdí... No... Porque... A ver... Muchos regalos... Pero no voy a escoger ninguno... Porque... Sé... Me da lata... Así que... Vamos a... Irnos del castillo... Y... Voy a dejar la edición... Hasta acá... Bueno... Esta edición fue bastante... Fome... Por así decirlo... Pero... Pero... No sé... Bueno... Como que... Hacer las... Hacer las cosas... A la una de la tarde... No... No te ayuda mucho... En... Ser divertido... Y cosas así... Bueno... Espero que... Que... Al menos... Hayan... Disfrutado un poquito de esto... Porque... No sé... Bueno... Así que... El próximo episodio... Vamos a salir de este... De este... Antro... De este... Sueño... LCD... Y... Y ahí veo lo que hago... En el siguiente episodio... Eh... Mando saludos... Obviamente... A... Gente como... Como... Ardepapi... El Jericho... El... Diepifi... Que... Está haciendo... Let's play de... Super Mario RPG... Y Super Mario 64... Eh... Recomiendo que los vean... Ardepapi está... En un period... De... De... Ah... Está haciendo... Esa consola de estación joystick... Eh... Entonces... Ahí es donde muestra... Eh... Música de juego... También recomiendo que los vean... Porque... Muy... Muy novedoso... Muy... Muy creativo... Y... Y... Obviamente... A los let's players que sigo... Como... Patronel... LNX... Gamertian... Royzak... También... También... Aparte de eso... Me gustaría dar saludos a... Gente que me apoya... Como Spyro Legend... Eh... Cronocross... Y... Y al Indigo también... Y si me queda alguien en el tintero... No importa... Gracias a ellos también... Y por supuesto... Gracias a ustedes que están viendo este let's play... Si... Esta hueá es un... Un libreto culeado... Pero bueno... Todo sea por el... Bien de... No sé qué... Así que... Aquí los dejo... Se despide desde... Desde Magicant... Del lugar más drogado del mundo... No sé si es del mundo... Porque no sé dónde mierda estoy... Pero... Bueno... Desde este... Desde este bajón... Así como... Ooooooooh... Ya... Se despide Virus... Aquí los dejo... Lú credo... Trincado gr lights... Los dejo... Me lo tengo... Por favor...